Va saliendo el equipo de Torque, la tira, la arriba para Siri, Siri que juega atrás para Guala Guala que va a encarar, le va a pegar, prefiere tocar en corto, venía para el jugador Guerrero Perdió, recupera, ahora se hace todo muy enredado, y en la mitad de la cancha sale Peñarol Tiraban para Sebastián, y este juega para Hernández y Mancilla, viene Mancilla Mancilla va, pone primera, pone segunda, la viene metiendo al medio Tranquilito nomás, para salir por la avenida central de Hernán Petrín Y Petrín que viene jugando para la trepada de Guala, Guala cruza la mitad de la cancha sobre Tribuna América Empatan 0 a 0, venía para el jugador Guerrero, perdió y recupera otra vez la pelota Kevin Mendes Y allá va Peñarol ahora, y Mendes cruza la mitad de la cancha, y Mendes que viene jugando para Sebastián Rodríguez Abrirá la pelota por izquierda donde ya la está pidiendo allí el jugador Brian Mancilla Mancilla con la pelota, le pasa por atrás Lucas Hernández, domina Hernández, Hernández que viene pisando la pelota, vení, volvé, no te vayas Vienen jugando esa pelota para el equipo de Peñar, que está por todos lados La bocha que la vienen abriendo por este sector, viene para el Vasco Aguirre Garay, Aguirre Garay que va jugando por el medio, venía para García García para Rodríguez, Rodríguez con ella, Rodríguez que va jugando por la avenida central La tigre Cristóforo, prestelá, 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 abrió para Mancilla, metió el centro Valor, gol de Peñarol, negro y verde, apareció por arriba, después de un centro Valor, el 13, 13 del segundo tiempo, Peñarol 1, Torque 6 El mejor futbolista de Peñarol fue el que inició la jugada y marcó los tiempos del pase Y por donde tenía que atacar Peñarol, quien fue Sebastián Rodríguez Transitando con la pelota por el medio, juntó tres marcas del equipo de Montevideo City Torque y la abrió muy bien a la izquierda para la llegada de Lucas Hernández Que saca un centro milimétrico y lo pone de cara al gol con un cabezazo espectacular De su parital y derecho del futbolista Abraham Hernández que le ganaba en el salto a Hernán Petric Gana Peñarol 1 a 0 por hacerse fuerte en el área y porque la pelota en el inicio de la jugada Pasó por el jugador más claro de Peñarol, pasó por Sebastián Rodríguez Jugada iniciada por Sebastián Rodríguez que la abre con el borde externo de su botín derecho Para la proyección de Lucas Hernández que con un gran centro medido Para el cabezazo de Abel Hernández que saltó más alto que su marcador que era Hernán Petric Y pone el 1 a 0 parcial con un gran cabezazo con su parietal derecho Para vencer a Gastón Gurusiaga y decir que Peñarol vence 1 a 0 al Montevideo City Torque en el centenario No escuche fútbol, disfrútenlo 88-1 Va Peñarol en esta pelota aérea por cerrar como decía Leo el partido Su atención por favor, va Peñarol por arriba al centro Aparece para sacar la Petric de cabeza La va tirando arriba, recupera otra vez la pelota y Carbonero a la joya ¡Gol! 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 Peñarol, la joya, Abel Hernández en 33, como para darle la razón amarilla, si entra otro de Peñarol se termina el partido, creo que se cerró la noche, la joya, Abel Hernández por dos, Peñarol no, toque cero. Y dele una porción del gol a Sebastián Rodríguez, que jugador Sebastián Rodríguez, como mete el cuerpo, como se perfila, que pase le da el gol y después tal como la amortigua con su mulo izquierdo el futbolista Abel Hernández adentro del área que se ha hecho letal y defina después de derecha. Se juntaron dos futbolistas para un cote el ideal para el gol de Peñarol, Sebastián Rodríguez, un jugador de una técnica exquisita y Abel Hernández, el poder de definición adentro del área, gana Peñarol 2 a 0, para mi es partido. Una gran recuperación de Sebastián Rodríguez frente a Thiago Palacio, la pelota le queda ideal para tirar el centro formidable que tiró y Abel Hernández que la para con su mulo izquierdo, define, mordido con su pierna derecha, pero igualmente imposible para Gastón Gurusiaga y Peñarol vece de forma justa al Montevideo City Torque por 2 a 0. No escuche fútbol, disfrútenlo 88-1.